Yo les deseo la mejor Navidad a todos, principalmente a mi región. Mi región cambió mucho, tiene muchas esperanzas. Los muchachos, los niños, ya ustedes ven a los niños jugando, ya hay bastantes niños y tenemos colegio. No, ¿para qué? Esto ha cambiado mucho. Estos últimos tres años después que vino la restitución y gracias a Dios, al líder que Dios nos mandó, eso cambió demasiado, un 100%. A Colombia entera, para Colombia entera y gracias al presidente, gracias a este señor presidente que ganó y volvió a ganar. Si ha sido mi gran presidente, uno de los mejores, de tantos años que llevo yo, el primer hombre que sale tan bueno como este. Felicitando y que Dios los diga bendición. Y feliz Navidad para mi pueblo, para todo mi pueblo colombiano. Con toda la prosperidad del caso, con toda, porque Colombia se merece lo más lindo del mundo. Y feliz Navidad para mi pueblo, para todo mi pueblo, para todo mi pueblo, para todo mi pueblo.